Aunque todos somos aprendices, por supuesto me incluyo, siempre necesitamos ese lugar que nos contenga de tal manera para darnos cuenta que vamos en camino a ser artistas. Por la blanda arena que lave de mar, su pequeña huella no mueve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. ¿Sabe Dios qué angustia te acompañó? ¿Qué dolores viejos cayó tu voz? Para recostarte agullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta el elefondo oscuro del mar, la caracola. ¿Te vas a ver, fonsi, de corte y solvedad? ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y te está llevando. Y te vas hacia acá como en sueños, dormida de fonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de corán y fosforescentes y caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, deja que me duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas, nunca que estoy, dile que me he ido. Pero, Alfonsina, con tu soledad, ¿qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y te está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida de fonsina, vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida de fonsina, vestida de mar. ¡Bien! ¡Bien! Un fuerte aplauso también, chicos. ¡Bien! ¡Bien! Un gran privilegio que tengo siempre, siempre, de hace muchos años Ay, me voy a emocionar y no quiero Control, exactamente Chicos, muchísimas gracias Ustedes serán felices, pero a mí me hacen más feliz Claro que sí Porque es una... sabemos lo que significa cantar Pero también sabemos lo difícil que es Cuando hay que hacer tantas cosas y pensar en tantas cosas Pero vale la pena porque uno tiene esta posibilidad Esta posibilidad de mostrar lo que hace De recuperar aquellos tiempos en los que querían cantar Y a lo mejor por el Niki Motivo no se pudo Bueno, es lo que nos hace feliz, chicos Larga vida para ustedes con el canto, con la canción Hay mucho por dar, hay mucho por hacer Todos estamos... quienes nos escuchan están ansiosos de seguir escuchándonos De verdad Gracias Tienen unas voces maravillosas Ustedes saben que siempre hay un presente para ustedes Que tiene que ver con cada... este recordatorio de cada canción del alma, ¿no? Y algunos que están desde la primera vez No sé si alguno... ¿Tenés? Sí ¿Vos desde la primera? Llegamos a la número 21, mamita, ¿eh? No No lo digas, que estoy bien Así que chicos, les voy a transmitir Un momentito Gracias, señora Un aplauso.